CULO PELUDO O DEPILADITO Yo me depilo el culo, yo El que limpia la casa espera visitas, así dicen Yo lo tengo... A mi no me gusta que me transpire el culo, me gusta tener el culo bien No me metan en tu problema, si vos sos puto es tu problema A mi me gusta limpiarme el culo y que no me quede caca en los pelos, perdón A mi me gusta tener el culo sin pelos Eso no me hace puto, así que no me rompa las pelotas, no me corras con esa Porque dijiste que espero visitas, yo no espero visitas Simplemente no me gusta, creer el culo con pelos ¿Está mal? Dígame puto, está perfecto Yo no quiero ni pelo, ni mi culo, ni mi garga Todo bien, puto y limpito, así me gusta Es más, cuando me siento a streamear, cuando me sentaba a streamear en Twitch Que estaba ocho horas acá sentado, voy a estar alquito en el orto Porque me he transpirado el culo, así que no me vengan a romper la pija La buena joda es que cuando streamea, a mi me pasa lo mismo Ustedes dicen, no, te ha sentado... Transpira el orto amigo Amigo, ¿sabe el olor a orto que me queda a mí? Un bajón ¿Hay chances de que Dengar regale flores si está muy enamorado? Hay chances, hay chances Porque yo enamorado soy el pibe más épico del mundo Amigo, hay chances, boludo, yo me considero un romanticón Sí, sí, hay chances, la verdad que sí Gigi, ¿lo ha hecho ya o no? No, no lo hice ¿Las flores serían para coger o de cariño? Sí, las dos Sí O eran las dos Aunque, a ver... Aunque depende, porque a mí no le gusta un pingo, ¿no? No, eso es verdad, digamos Bueno, Brisa le di flores una vez Me dice, no me gustan las flores Te amo, me abrazó, te amo Pero no me gustan las flores Ahorita hago lo que quiera, pero no me gustan las flores Bueno, igual la intención es lo que vale, ¿entendés? Todo bien ¿El Dengue se puede enamorar? Buena pregunta Sí, amigo, sí ¿Vos estés muy enamorado? Sí, sí, es una persona, burá ¿Cómo no se va enamorado? ¿Cómo que no? No, sí, sí, amigo, más vale Así que si me quieren presentar a alguna chica estoy disponible ¿Posta te mide 7 centímetros, Dengue? Sí, amigo, 7 centímetros en 7... En estado de erección, boludo, eso es lo peor ¿Me entendés? Qué cagada Pero bueno, es lo que hay, ¿me entendés? Te cogerés un trapo, tendrías un hijo, Dengue Elegí una Ya No, tendría un hijo Yo también ¿Te cogerés a la mamá de algún amigo? Y... Yo te lo permito, mi vieja Tiene una seta operada todo Y bueno ¿Vendá? Y bueno, si le gustan los 7 centímetros No, pero ¿sabes que yo tengo nunca? Ese es tipo una fantasía que tengo Nunca me he cogido una mil, nada No Creo que la... O sea, sí, pero creo que hasta máximo 3 o 4 años más grande Más de eso no Daría bueno una mil Dengue, ¿te colaron alguna vez un dedo? ¿Te gustó? No, pero lo que sí me ha gustado El tema del cholo de agua del video Siempre lo digo, digamos, bien fuerte Cuando te vas a lavar el culo Eso lo digo siempre Vos ya lo sabés Bien fuerte, medio calentito el cholo de agua Está piola ¿Te acheres a Fran por 30k de dólares con su consentimiento? Si amigo, what the fuck Bien, yo acepto 30k también para quejame culiar si quieren De mami también viejo O sea, me cogen y no me pagan boludo Todo mal boludo ¿Alguna brisa no quiso coger con vos si le clavaste una paja? Eh... No, le pido que me tire la goma en eso Que me la chupe ella, se fue Sí ¿Alguno que traigo me habrá pasado? Me da una ¿Quién dispuesto? Me haya mandado a la mierda Y le hago de coca Y me he tenido que ir a pajear mi pieza, obvio Si, a todo el mundo le pasó Se gana mujeres... Se gana más mujeres en Buenos Aires o en Tucumán Y la realidad es que en Buenos Aires garpa mucho la tonada Tucumán Y en Tucumán también garpa mucho la tonada porteña, boludo ¿Entendés? ¿Dengue fumas porro? Preguntan ahí Eh, sí, eh Cuando pinta sale un rico ¿Cuánto de pinta? Porque todos compraremos un par de veces Y... Eh, Dengue pensaste ni a la Dolfina algún día Y pedale Yo creo que estoy en la Dolfina a la re concha de tu madre ¿Preferís ser el culo de Fran Cinco Dias O a la semana o toda tu vida hacer un poste de luz? Qué pregunta de mierda, boludo ¿Gañamos? Y amigo... Bueno, si se llama Fede Gil Chau, Fede Gil ¿Tu novia te dejó por tener el pito chico? Pregunta a Valen López No, 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 boludo Esa es buena pregunta, ¿no? No, no, nunca hubo problema Porque yo siempre a ver lo que aclaro Es que el pene está chiquito Pero el tuerqueo está intenso Bien, bien Ese tuerqueo está intenso Es importante Igual yo soy partidario de que lo más importante es chupar bien una ura Sí ¿Cómo se ven dentro de 5 o 10 años? Eh... Buena pregunta Buena pregunta La verdad que... No sé No sé Yo creo que con el... Yo me veo con el equipo de dispor más imponente de toda Latinoamérica Repio Así me veo Epico Porque todo lo que hay lo voy a inyectar en el equipo Bueno, perfecto Yo la verdad que no sé Yo no sé cómo me veo Con la barba hasta acá Y... Tomando fernet, boludo Y streameando Y streameando Y streameando A pleno, boludo ¿Tenés pensado venir a Buenos Aires a vivir en algún momento? Eh... no No, 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 porque mi proyecto Me encantaría, amigo Me encanta Buenos Aires Pero mi proyecto está en... O sea, básicamente hace crecer el... 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 El stream y toda la escena, digamos En el norte ¿Chupar el pito a Mike o a Rayo? Uy, amigo Esa me gusta ¿Quién es Mike? ¿Quién es Mike? Eh... Claro Sí, sí, sí Seguramente lo he visto en un par de clips Eh... Uh, amigo ¿Qué pregunta? Y Rayo lo tiene muy sucio, amigo Ah, pero vos porque no lo conocías a Mike Juliaba de la puta madre ¿Ugule mucho a Mike? No se baña el hijo de mil putas Mike lo... Ah... Ah, vos no estabas el día... Si él... ¿Te acuerdas la primera vez que yo vine? La primera vez Que nos sacamos una foto acá Si, ya sé quién es Mike y yo la... Claro, él es... No es un hijo de puta, Mike, boludo Y la verdad que me la apuesto difícil Yo creo que le chupo la verga a Rayito, boludo Yo creo que sí Ves que Rayito no se baña, ¿no? Ah, qué culiao Igual lo que dice Mike es que tiene flor de verga Él en su... En su... Culo En Twitch Ahí en la información Pone en la descripción que tiene casi 18 centímetros de poronga ¿Quién? Eh... Mike ¿Culos o tetas? No, amigos culos claramente, ya lo hemos hablado Eso sí, ya es muy hablado Sí o sí Harían un trigo con rantar y tortita De una Yo los cojo a los dos No, 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 pero... A ver... Yo los pongo en cuatro a los dos A ver, ¿te imaginas una orgía con rantar y tortita? ¿Me entendés? O sea, pero tres minas y vos rantar y tortita ¿Sabes qué pasa? Estoy cogiendo, miro para la derecha y me empiezo a caer la risa, boludo Se te baja Se me baja, no puedo Imagina ahí a la... no sé, yo me lo imagino a tortita Ahora que la pegó en el trap debe estar hecho un desquiciado en el sexo El que la está pegando es rantar Sí Anda comidita, rantar amigo Ah, sí? Rantar Anda comidita ¿Cuántas primeras es lo mínimo para que Dengue toque Laura? ¿La edad mínima? La edad mínima La edad mínima Sin vueltas No, 18, amigo, es que sí, boludo, sí, 18, 18 Mirá, yo hace un año y pico Empezaba a ser streamer, tipo tenía 20 Y estuve con una 17 Y no me siento... no tengo remordimiento de nada, eh No, 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 no No tengo remordimiento, yo no obligué a nadie a hacer nada No, no, no Ni abusé de nadie Obviamente que no No tengo ningún tipo de remordimiento Y esto va a ir para YouTube porque esto lo vamos a cortar y lo vamos a ir a YouTube Y no tengo ningún tipo de remordimiento, ninguno Amigo, está perfecto Ahora, si la mina tiene consentimiento, ¿tarías con una de 16? No, no, ni loco, ni loco, no hechas ¿Ven el D? Bueno, pero o sea... Pero tenía 20, ahora tengo 22, 17, 16, yo soy más grande Es complicado ¿Y estarías con una de 17 o no? Ahora ¿Cómo? Con una de 17, ¿tarías o no? No, no jugaría mi carrera por eso Claro ¿Pero por qué jugaría tu carrera si la mina supuestamente... Porque es jodido, es jodido, es jodido, es jodido Claro, yo creo que sí Si no fuera conocido tal vez me lo pienso, pero no, no, es jodido Claro No, la prima de un amigo sale con uno que tiene 18 y ella 12 ¿Prefieres ser millonario y que tus seres queridos vivan por siempre o ser pobre de mierda toda tu vida? ¿Qué? No puede ser ¿Prefieres ser millonario y que...? No tendrá que ser, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué preguntó? Claro Dijo, el feed escribió ¿Prefieres ser millonario y que todos tus familiares sigan vivos toda tu vida o ser un pobre de mierda? ¿Tendrá que ser millonario o pobre y que tú... Claro, claro Se lo bugue el cerebro mal, boludo Claro ¿Pensaste en operarte el pinguito o no, amigo, ni en pedo, boludo, ya Imagina si se muere pa' el pingo, por ahí tira hace dos centímetros el pingo, culo, no vale la pena ¿Cómo te iba en el colegio, Caster? Te pregunto A mí iba muy bien, era muy estudioso Era el típico hincha pelota del curso Pero que le iba bien Pero que me iba re bien, amigo Que sabía cuando estudia, digamos No, a mí me iba muy bien Rompiendo el culo, amigo, la puta madre, boludo Pero bueno, qué sé lo Pero no era el hincha pija gil que todo se ve, era el hincha pija copado Claro, de una, no Es el hincha pija que hacía reírme también No sé, yo agarraba, me sentaba atrás y no hacía una pija porque me levantaba en el culo Me acuerdo que hacía cosas para que la gente se ríe y mandaba altas cagas Tipo, rompía el techo de la escuela La gente se caga de risa porque tienes que dejar los pedos mal Es más, en mi último año me querían echar y para no echarme me hizo hacer trabajo comunitario Pinté preceptoría, pinté los muebles de la escuela, pinté las sillas, pinté el patio No le importaba un pingo Laburé tres semanas full de la escuela para que no me echa Que dice acá, Fran, te cogerías a Cosco el perro o a Olivia Tengo que elegir uno sí o sí Sí o sí Y a Cosco el perro, que no le tengo cariño, lo cojo de nace y ya fue A Olivia me sentiría mal porque es mi bebé, esta pobrecita Escuchame Tamaño del pene tuyo El mío No me puede decir que no te he medido la verga, boludo Y hace mucho no me he medido la verga Ah, voy a decir que has crecido Y yo creo que sí, yo creo que sí ¿Hace cuánto no te he medido la verga? Y desde que tengo 18 años tal vez 18 años, y a los 18 años, ¿cuál era la medida? Un poquito más de 16 Un poquito más de 16 Y claro, ¿qué te la va a coger a Olivia? La va a partir al medio hijo de mil putas, boludo No, pero a Cosco me lo recojo, amigo ya fue Me lo recojo al Cosco, amigo ¿Primer beso, Castel? Te preguntan acá Mi primer beso fue, bueno, en el jardín, amigo ¿Primer beso o primer chape? Beso Beso ¿Y primer chape? Primer chape en un malón, hacíamos malones en mi curso Tipo 15 años tenía 15 años, yo 14 Con una chica de mi curso que me gustaba mucho Que después de más grande terminé novio 3 años ¿Ganador? No sé si ganador Y está bueno, está tu primer beso con una mina que te gusta, boludo Sí, 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 sí Y así en una plaza que nada que vea Momo Coscu Y a Coscu le tengo mucho cariño El Momo lo veo más sexual Al Momo lo cojo Esa pregunta me ha gustado mucho, pero es medio complicada, ¿no? ¿Nueve Zeta o Brisa? Esa te la ha puesto muy dura, boludo No sé qué responder, amigo Esa la tiene que responder ¿La tiene que responder sí o sí? Sí o sí A Brisa la amo con todo mi corazón, pero Nueve Zeta es mi sueño, amigo Es tu vida Es una pasión Es tu vida A Brisa la adoro Es tu vida, boludo Pero... y no sé Porque el amor de Brisa es muy incondicional Es una mina que sé que va a estar a mi lado siempre Te pajeaste en la Dolfina, dice Ura, todos los días lo espero una hora que salga de la ducha El culiao este ¿Te pajeas en la ducha en la Dolfina? Es bonito todos los días Todos los días te pajeas alguien ahí, amigo Todos los días, una hora en la ducha Escuchame esta clase una paja, el culiao Que te coja el dengue o que te meta un dedo Anuel AA No, un dedo Anuel, amigo Un dedito, no duele A ver si papá disfrutaba con el tamaño de mi pene y no va a sentir nada, boludo Fran, tenés súper poder de coger 24 horas o que todo uno necesita vaya a un dedo de Fortnite Si todos los pibes van a un dedo de Fortnite y llevan a tanta guita Que podés coger la mina que quieras, así que elijo eso Bueno, pero no por eso Te están preguntando, tipo, de tener el aguante de coger 24 horas Yo creo, pero claramente, elegí lo del Fortnite culiao Porque que mina también va a querer que la coja 24 horas, boludo La concha de la lora le va a dejar hecho, no sé Le va a dejar destruido el papo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!